Ya veréis qué receta acá, solo a base de tomates, bueno, solo a base de tomates, alguna cosita más, pero 99% de tomato. Vamos con los ingredientes de esta ensalada agazpachada de tomate. ¿Cómo os quedáis? Pues así me quedé yo. Tenemos aquí variedad de tomates, tenemos tomate de la huerta zaragozana, un tomate que nunca debió irse y que está volviendo y que ha salido un año de tomate maravilloso. Tomates cherry, oscuritos, redondos, un poco de variedades, y luego tomate cumato. Yo por el tomate cumato, perdón, pimiento rojo, pondremos una esquinita de ajo y vinagre de jerez, además aceite de oliva virgen extra. Y por aquí tenemos los acompañamientos muy sencillitos. Orégano, piñones, un poquito de grana padano pondremos por aquí. Tenemos una chapata de estas con semillitas que vamos a convertir en costrones mágicos y luego unas hojicas de menta que le sientan de maravilla al tomate. Y con esto, un poco de sal y un poco de pimienta negra, lo vamos a flipar. Primero de todo, imprescindible, necesitamos limpiar el tomate. Entonces cogemos todas esas variedades de tomate y les damos un agua a conciencia, frotando muy bien. ¿Qué ejemplares son los que vamos a emplear para hacer nuestro gazpacho? El gazpacho aquí va a ser el aliño, en realidad. Y es que si os lo paráis a pensar, pues tiene todo el sentido del mundo. Es un gazpacho, es una ensalada triturada con la que puedes aliñar. Pues vamos a coger el tomate más maduro que haya. Entonces voy palpando, vamos a utilizar el método serafínzubiri, vas palpando y te quedas con el tomatico más maduro, que va a ser este. El pimiento rojo, hay una agüita también. Perfecto. Y lo vamos a emplear también para el aliño. Va a tener un poquito de pimiento rojo. Entonces vamos a ello. Quitamos el pedúnculo, que es así como se llama la parte de la unión del tomate con la rama. Pedúnculo. Leído que es uno. Cogemos por acá. Muy bien, madurito el tomate. Yo ya me he ocupado de testar cada tomate. Caramba, aquí en esta ensalada no va a entrar ni un tomate que no lo merezca. Y yo ya me he ocupado de probar cada uno de los tomates, un gajito de cada tomate. Bueno, el charri me lo ha comido entero. Y digo, pues bien, perfecto. Este bien trae, este no. Pues ahí he estado, seleccionando el personal. Cogemos el pimiento rojo. Vamos a poner medio pimiento rojo, que siempre me encanta ponerlo. Y me encanta ponerlo a los críos como snack. A los peques de la casa siempre les pongo un pimentico rojo ahí. Zanahoria, tal, vegetales frescos, ¿no? Pero más que en ensalada, que fíjate, es extraño, les cuesta comerlo más en ensalada que cortado así, tal cual, como si fuese una fruta o un aperitivo, unos sticks. Pues pones el pimiento rojo cortadito en bastones y os sorprenderéis de que igual se lo comen así. Y el pimiento rojo, recuerdo que tiene siete veces, parece la canción de David el Gnomo, soy siete veces más fuerte que tú. Bueno, pues el pimiento rojo tiene siete veces, igual son siete y media, igual son seis y media, más vitamina C que la naranja. ¿Cómo os habéis quedado? Picuetos. Ponemos medio diente de ajo, perfecto. Ponemos sal, un buen pellizquito de sal. Tac, tac. Vinagre de Jerez, como si fuese un aliño, y esto ya dependerá de vuestro gusto. Recordad que esto no deja de ser un gazpacho, pero no del todo. Yo le voy a poner un buen chorretón. Alien me irá... Bueno, alguien me irá. Estoy pensando en Juan como la Virgen. Vamos, somos monologuista y cantautor, o cansautor, como se hace llamar el aragonés. Gran persona, mejor profesional. Se dice al revés. Bueno, no le importa. Bueno, pues él cada vez que le pongo vinagre al tomate, pues vamos, pone el grito en el cielo y yo le digo, pues si le pones ajo, ¿por qué no vas a poner vinagre? Yo qué sé, no pasa nada. A mí me gusta mucho el vinagre en el tomate. Lo siento mucho. Si hay alguien, algún talibán del tomate que dice que no, lo siento, Juan, como a la Virgen, pero sigo así. Yo sigo igual. Bien, buen vinagre en el tomatico. Y le sienta de maravilla. Venga. Esto se me está haciendo la boca de agua, porque cuando hablas de vinagre es lo que tiene, que empiezas a salivar, a salivar y a salivar, y no puedes parar. Vale. Vamos a dejar esto aquí un momentico, y antes de ponernos a triturar y hacer ruidera, me dejo preparado por aquí. No, no me lo dejo preparado, no me lo dejo para ahí. Parece que voy un poco a lo loco, pero no es cierto, ¿vale? Que no es de esa impresión, es simplemente que estoy pensando en la mejor forma de hacer la receta y que os resulte todo creíble. Vale. Pongo un poquito de aceite de oliva por aquí. Y ahora sí, el aceite de oliva me lo dejo preparado para hacer el gazpacho o esa emulsión, esa vinagreta emulsionada para la ensalada. Vale. Y por aquí, mientras tanto, cojo, pongo el fuego ya un poco más sandunguero, que lo tenía precalentado, y pongo, pues eso, cortecitos de un buen pan de semillas, súper ligero, así. Y voy a dejar que se frían, que por algunas partes se churrusquen, por otras queden más blanditas, y esto van a ser unos costrones. Esto me recuerda mucho a una ensalada que quizá hayáis oído, una de las ensaladas italianas más famosas, aparte de la ensalada caprese, es la ensalada panzanella. Se pronuncia así. Vamos, tengo muchos amigos italianos y me han dicho que tengo un italiano impresionante. Y se pronuncia así, ensalada panzanella. Y lleva pan, la ensalada panzanella, casualmente, suele llevar pan duro de otros días y se embebe del aliño y entonces se recupera el pan. Es una receta de aprovechamiento del pan. Nosotros no hemos puesto pan duro, pero para el caso, pues oye, lo ponemos del día. Bien, eso por ahí tostando. Fíjate que aún le voy a agregar otra cosita. Piñones. Y últimamente me he dado por los piñones. Qué ricos están. Hay que usarlos con moderación que ya en un precio, que para qué. Pero si no tenéis piñones, nueces, avellanas o cualquiera vale. Y por aquí, mientras tanto, voy con la ardua tarea del corte del tomate. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de diferentes maneras. Este de la huerta de Zaragoza, pues un clásico de los clásicos. Engajos chiquititos. Luego otro, pues quizá por la mitad. Luego otro, pues quizá en rodajas. No, en rodajas no. No me gusta. El tomate en rodajas. Cuando me ponen un tomate rosa así crudo en rodajas finitas, me da rabia que pa' qué. Lo he hecho, ¿eh? Yo también. Me sumé a la moda el tomate rosa en rodajas. Pero no puedo. No me gusta, no disfruto, no mastico, no se saborea. Así que voy a ir cortando los tomates como me salga del tomate, básicamente. Ah, y ahora sí. ¿Veis? Si es que va todo hilado. Trituro nuestro aliño emulsionando con aceite de oliva virgen extra. Esto es como una película de Cuentín Tarantino, que al principio no la entiendes, pero luego al final todo tiene sentido. Tomatitos cortados. Vamos a poner por aquí orégano. Que el tomate y el orégano se llevan... Es una cosa. Y ahora vamos a cortar la menta. Bueno, es hierbabuena que me gusta más que es más suavecita. Fijaos, ponemos zalabada y ponemos las hojas más grandes en la parte de fuera y las más pequeñitas ya al final. Enrollamos y hacemos ese corte de nombre... Si te quieres tirar el pegote, pues este corte se llama chiffonade. ¿Cómo os quedáis? Chiffonade. Puedes cortarlo como queráis, ¿vale? Pero si queréis decir chiffonade tenéis que hacer esto. Venga. Ponemos por aquí menta. ¿Se llevan bien la menta y el tomate? También. Es increíble esa combinación. Pensad en el tabule que lleva menta y suele llevar tomático también picado y ahí, ¿verdad que no desentona? Pues esto lo mismo. Vale. Y ahora ponemos nuestro aliño gazpachero. Está fuerte o te adivinar, ¿eh? ¿Me he pasado? Bueno, pues para algunos diréis que sí y para otros diréis que perfecto. Que me vale. Y eso, si quieres, te lo puedes beber, meterlo en un botecito o hacer lo que te plazca. Que todo se empape muy bien. Esto es para untar pan, aunque el pan lo tenemos ahí en forma de costrones. Y vamos a hacer volquete aquí. Venga. Ponemos... ¡Guau! ¡Qué festival! ¡Qué festival! Mirad qué maravilla. ¡Qué cosa más linda! Vamos a rematar la jugada. Ponemos, además, costrones y piñones tostaditos por encima. Cantidades generosas que vayan empapando. Hay que servir rápidamente, porque no queremos que el pan se ablande demasiado. Queremos que conserve un poco el toque crujientito. Así que mucho mejor si vais rápido. Además, unas lascas y dinaramas de granapadano. Perfecto. Y repartimos por encima. Que cada bocadito que des, te caiga un trocito de queso. Tal que así. Rematamos con brotecitos de menta fresca, por el que dirán. Y luego tenemos una ensalada 99% de tomate a gazpachana. Bueno, va una granapadano, unos costrones, piñoncitos, y menta y orégano. Pero todo lo demás, toma. ¡Gracias!